El director de la primaria en la asamblea agarra el micrófono y le empieza a pegar así. Parece que las cuentas de Sirvente empieza bueno, 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 bueno. Se oye maestra Marta, se oye. Profe Chuy, se va a llegar. Maestro Demeterio Secundino. ¿Qué? ¿Es un nombre? Demeterio Secundino Guajardo. Yo le decía meternos, sacudirlos, igualarlos. Maestro Herculano, se oye. Herculano es nombre también. El saxofonista se llama Herculano. Su vieja de cariño le dice, Herculito. Y cuando se encabrona, Herculero, ven para acá. Buenos días, ¿quién hay todos ustedes? Miren, la maestra de ceremonia es una niña, güey, de 7 años. Con pinche lentes de botella, pero leía con madre. Es que hay personas que les empieza a mayer la vista tanto leer, tanto estudiar. Yo veo con madre. Que, pues a mí me decían el burro en la escuela y se estudiaba, que es el porqué. Buenos días, ¿quién hay todos ustedes, padres de familia? Antes de dar inicio en la asamblea, te recordamos a todos los padres de familia. Así se oía, así se oía, así se oía en la asamblea. Y que no, que no te falle el otro. Antes de dar inicio en la asamblea, te recordamos a todos los padres de familia. Y el pinche micrófono, todo oxidado, todo oxidado. Y aquí, güey, con cinta de scotch. Y vean, acá de este lado. Que hay que pagar las cuotas. Y todos los papás se julean. No mames, creen que los van a nombrar. No se juleen, todos deben, hasta los hijos de las maestras, más. Como primer número, tenemos una luna que nos va a declamar una bonita poesía. A la madre. Así se llama la poesía. Sabe una niña. De primero A. Imagínense la niña. Lientona, orejona. Con el pelo recogido. O sea, si están orejonas, ¿para qué he chingado de alrededor en el pelo? ¿Me entienden? Saludos a todas las orejonas que nos acompañan. Fea la niña. Fea su hermanita de cuarto de primaria. Y más feo, el de la secundaria. Esto va para todos los papás. Si tú tienes un hijo feo, tu primer hijo sale feo. Y a los cuatro años sale otra hija. Más fea. Ya para el hijo de tu pinche madre. Párate, párate. Párate. ¿Qué culpa tienen los hijos? No mames. Chafeta. ¿Qué? ¿Qué? Después no coge ni nada. Saludos para Conan. Se lo conozco, pinche Conan. Se lo conozco. La gaviota. La gaviota. La gallinota. Se mamó. Escuchemos a la niña declamar. Una coitada. Levantaba los brazos. Ni esfuerzo hacía ni nada. No había manera de bajar el micrófono porque estaba amarrado con cinta canelica. La niña no declamaba. La maestra de la niña. Bien cagada. Señor conserje. Señor conserje. Señor conserje. Esa no es la pieza que le di. Es la primera del casete. Del lado de él. Pinta el casete. Noventa minutos. We memorex. El conserje de la bodega. No. Pechínca. Saburada. Pechínca. 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 Morriendo táctil. Por el borrador. Y dándole vuelta al casete. Porque no regresaba a la tiradera. El conserje. Le tenía miedo a la maestra. Bien culiado. Le pone play. Pinche grabadora. La Sonic. De hace 40 años. Imagínate. Así se oye la cinta. La música se oía bien chingona. Le tenía que poner el dedo gordo así. A la casete. Para que se oyera más o menos así. Bien culiado. Y que los dos carreros corrieran al mismo tiempo. Porque con uno que corre. Ya sabía que había pedo con la maestra. La niña de camada. Que no oía crudo. Veniendo. Esas. Que no saben ni cómo respirar. Con la boca. Con la nariz. Pasar salida. Es que no te internas. Nada más porque sabes que es cruda. Y se te va a pasar. Se te va a pasar. Yo vi a una señora. La espalda así. Y luego traía flores. Una blusa floreada. Yo me recargué. Y la señora como que le caía bien. Pues no, no hizo pedo. La niña declamaba. Con mucho talento. Con mucho talento. De un señor llorando. ¿Qué pedo, güey? Pues qué haces. ¿Qué haces en la asamblea? ¿Qué haces? Bien pedorla. Las pinches asambleas. Bien pedorla. Te vas un pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Hasta descargarte la pared. Con todos los señores. Pa' poner el pie ahí en la pared. Y a verle el culo a todas las señoras. Ahora si no se ríen, culeros. Me tope un señor llorando. Le dije. ¿Qué llorias ríos? No, mami. No, que chivarca no declaman ni madre. Mi hija. Puta madre. ¿Por qué llora? No, estoy separado. Me pendejo. Saludos. A continuación. Ellos son de cuarto B. Y nos van a interpretar. Un bonito bailable. Padre con ávido. Y las niñas. El maestro conto. Los hombres, los hombres, los hombres, los hombres. Los niños no bailaban. Pero nada más la silencio. ¿Por qué no bailaban los niños? ¿Por qué no traían las botas, ni el cinto, ni el paliacate? Porque la señora de la mesa divertida se había robado dinero y se había ido. Mesa divertida por la pinche robada de la tacón, madre. A continuación, pedimos una disculpa de quinto C. Ellos no van a poder interpretar el bailable de los machetes. Porque dos de los niños más disciplinados de la escuela se encuentran gravemente heridos en la cruz roja. Mames, wey. ¿Cómo está la violencia? Yo le hace un machete. Un pinche wey. No, no, no. H Eddy, lo manda a commander. ¡Ah, no! Síndesta parte de abajo. Síndesta parte de abajo. Síndesta parte de abajo. Síndesta parte de abajo. Síndesta parte de abajo.